Bueno, este miércoles 18 de octubre seguimos con la construcción de las vigas que van a sostener las tejas de 6 metros acá en la parte de arriba. Ahí ya se está fundiendo en la parte de arriba a estas horas de la tarde de este miércoles 18 de octubre de 2023. Continuamos mostrándole paso a paso cómo se va construyendo el techo del Museo Borrán de Siloé, gracias a todo el equipo del museo, a Pilar, a Ani, a Andreas, a Isabela, a Miguel. Hoy es 18 de octubre de 2013 y se está fundiendo pues la viga que sostendrá los perfiles donde van las tejas de 6 metros. Hoy es 18 de octubre de 2023, estamos en el techo del Museo Popular de Siloé y su construcción a estas horas de la tarde de este miércoles 18 de octubre de 2023. Los estamos invitando para la recocha del barrio Ortiz a partir de las 4 y media y nosotros continuamos con el avance de la construcción del Museo Popular de Siloé. Saludando a Isabela allá en Minnesota, al Biorringolú. Nosotros seguimos desde esta parte con el sol que nos golpea, hay que movernos por un lado para que el sol no nos haga contra luz. y así se va construyendo el sostén de este Museo Popular de Siloé. Con este sol ahí que hace fuego. Amén. 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 Amén.